Bienvenidos al canal de YouTube La Rosa de Alejandría, un espacio donde encontrarás una gran variedad de audiolibros, desde los primeros textos conservados de la literatura de Mesopotamia, pasando por la filosofía de la Grecia clásica, el pensamiento de la antigua Roma, textos medievales, las grandes obras de la literatura del Renacimiento y el Barroco, el Romanticismo, entre muchos otros. Suscríbete al canal y activa la campanita para que te avisemos cada vez que subamos un nuevo vídeo. Comparte el canal La Rosa de Alejandría y dale me gusta a nuestros vídeos para que podamos seguir creciendo y llegando a más personas. Bienvenidos a la aventura del saber.